¡Buenos días, amiguitos! Nos volvemos otra vez con las reseñas. Hoy me he levantado extremadamente pronto. Mi mujer es azafata, se ha despertado a las 3. Y yo también. Por eso a eso de las 4 empecé a darle vueltas a la cabeza y dije ¿Qué cojones estoy haciendo yo tumbado en la cama? Me voy a poner a trabajar. Así que si digo más tonterías de lo normal, ya sabéis por qué es. Bueno, vamos al lío. Atrás hemos dejado una semana repleta de magníficos eventos como la entrevista que me hicieron en Radio Nacional y que por cierto ahí dijeron de mí que si era una especie de youtuber. Bueno, creo que no paras, ¿no? Porque también eres youtuber, estás en Facebook, tienes un programa de radio. Un youtuber se me queda un poco grande, no, no. Pues bueno, mira, salvo el micrófono que me compré para que no sonara esto a casco porro, yo estoy un poco lejos de ser un youtuber porque la gente que hace esas cosas cuida bastante bien la iluminación, el entorno y esto para mí es un desastre. Yo generalmente trabajo de la siguiente manera. Coloco la cámara y empiezo a soltar tontunas. Y eso me lleva una mañana entre que lo grabo y lo edito. Por lo que es muy normal que empiece a repetirme en algunas frases, meta cosas que no son, las gilipolleces de siempre. Eso no quita que se me ocurran de vez en cuando cosas graciosillas, como por ejemplo esta. Esta mañana he cogido y he dicho, voy a poner la cámara para grabarme en un timelapse. Y aquí podéis ver lo que he hecho desde el inicio de la mañana. Todo eso es lo que he estado haciendo mientras estaba grabando. Y de hecho ahora estamos en tiempo real. Justo lo que estoy viendo en esta pantalla es lo que sale ahí. Lo que sale ahí es lo que está ahí. ¡Oh! Es que estás manejando el tiempo como si fueses Dios. Pues no, en realidad es que soy muy apañado y ya está. Pero vamos a hablar de lo importante. Vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer, una reseña. Y hoy toca hablar de un cómic, no de un cuento infantil. Porque que sepáis, amiguitos, que yo soy más bien dibujante de cómic más que ilustrador. Y eso es algo de lo que luego hablaremos después de esta reseña. Se trata del cómic Baboon. De un dibujante que yo admiro bastante y que se llama Pau. Y que es este tipo de aquí tan simpático. Hace tiempo conocí a Pau a través de mi compañero de dibujines y amigo Harry Smith. Del que, por cierto, tenéis un blog aquí abajo que va a salir donde podéis ver sus dibujines. Y me dijo, mira cómo mola este dibujante, qué gracioso es. Y lo primero que leí de él fue esto. Los repartidores de cerveza. Me hizo más o menos gracia. El caso es que he estado siguiendo a este dibujante. Me he comprado unos cuantos cómics suyos. Y el último que he recibido es este. Baboon. Un cómic de mogollón de páginas. Pero que no tiene ni un solo diálogo. No tiene texto. Y como siempre, atentos. Porque llega el... ¡Spoiler! Es la historia de un babuino que es criado por una leoparda. Que a su vez mata a la madre del babuino. Y que al... No. Es la historia de un babuino que es criado por la... Es la historia de un babuino. Es la historia de un babuino que es criado por una leoparda. Que al perder a su cría leopardo, le adopta a él después de matar a su mamá babuina. Como veis, es un cómic un poquito como para niños. El caso es que este babuino cree que es un leopardo. Y el día que pierde a su mamá a manos de otro leopardo, huye despavorido. Y en su camino encuentra unas huellas. Unas huellas que son muy parecidas a las de su mano. Siguiendo las huellas, encuentra a un grupo de babuinos. Y entonces empieza a darse cuenta de que a lo mejor él no es un leopardo. Pero ¿qué ocurre? Que como todas las sociedades, siempre hay abusones. Y en este club de babuinos hay uno que le zumba la badana y le echa de allí. Pero él se ha quedado prendidamente enamorado de una babuina. Está cañón. Y gracias a las enseñanzas de un mono sabio y antiguo que vive con los babuinos. Aprende el arte del Kung Fu. Como también tiene un instinto leopardil, educado por su madre. Vuelve allí junto a los babuinos y reparte estopa a diestro y siniestro. Pero yo hago muchos spoilers, pero no desvelo el final, porque soy un mío pájaro. Así que a partir de ahí os lo dejo para que indaguéis un poco. Compréis el libro y lo disfrutéis. ¿Cuál es la única pega que podría poner a este cómic? Pues sinceramente, que es un cómic de ciento y pico páginas. Y al no tener texto, te lo acabas enseguida. ¿Y qué ocurre? Que como la historia es muy buena, los dibujos son increíbles y te dura tan poco. Pues te quedas un poquito... Pues como con ganas de más. Y lo que me parece increíble de este cómic es que Pau, sin escribir ni una sola palabra, ha conseguido relatar una historia con los recursos gráficos del cómic entendible de principio a fin sin ningún problema. Eso junto con que tiene unos dibujos que para mí son la repera. También hay que pensar que aunque sean dibujitos de animalitos, no es un cómic para niños. Es un cómic que tiene su toquecito salvaje. Hay que recordar que Pau ha estado dibujando durante muchos años unas historias que se llaman animaladas. Que son muy graciosas, pero quizá no aptas para almas sensibles. Para mí, personalmente, Pau es uno de los mejores dibujantes que hay ahora mismo en España. Entiéndase, en el margen de cierto estilo. Es un dibujante que me recuerda un poco a esa calidad que daban los dibujos de Asterix. Tiene una saga que se llama Atlas y Asís. Es la historia de dos perros que viven en un mundo ficticio llamado escápula, un continente. Y no son animales que se comportan como hombres, son animales que se comportan como animales. Lo que pasa es que andan a dos patas, tienen herramientas, como los seres humanos en el medievo. Tiene una historia muy interesante, pero sobre todo unos dibujos que son sublimes. Maneja el color que es una maravilla. Y ahí es donde yo quiero llegar con otro tema. Y es que este dibujante, con su saga de Atlas y Asís, ha sido traducido a tropocientos mil idiomas. Al alemán, al polaco, al ruso, al inglés, al francés. Y es un claro ejemplo de cómo los dibujantes en España se comen los mocos. Él fue con su proyecto a 28.000 editoriales. Y ni Dios le hizo ni puto caso. Hasta que dio con una, creo que fue Ancama Ediciones, apostó por él y salió publicado. A partir de ahí, todo un puñetero éxito. Se vendía por todas las partes. Y aunque es un tío reconocido internacionalmente y premiado, pues resulta que para el resto de sus proyectos tiene que buscarse las vueltas para poder subsistir. Incluso ha sacado una página de Patreon, que para aquellos que no lo saben, es una especie de plataforma en la que la gente que quiere apoyar a un artista, en este caso Pau, aporta un dinero mensual a cambio de una serie de regalos del artista. Va mostrando su proyecto, sus trabajos, les mantiene al día, se pone en contacto con ellos, incluso les da algunos dibujos. Y eso hace que pueda mantenerse más o menos. Pero aún así no le da para vivir. Tiene que hacer cosas por otros lados. Y es una pena porque el tío maneja que te cagas. Le encanta dibujar coches. Se le da bastante bien. Y precisamente de eso va su próximo proyecto, que yo sepa. Un cómic sobre Curtis Hall, el perrito piloto. Y también creo que tiene entre manos otro proyecto que se llama Cinco Banderas, creo que es. Que trata sobre las peripecias y aventuras de un español que se vio involucrado en la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración, en no sé qué vericuetos increíbles. Y que, por cierto, es la historia de su abuelo. Y también con unos dibujos que son una maravilla. Yo estoy deseando que salgan. ¿Y por qué un tío tan talentoso tiene que hacer tantas piruetas para poder sobrevivir si quiere dedicarse exclusivamente al dibujo? Pues porque en este país básicamente se publica un pedo, porque la gente lee muy poco. Y eso es algo, amiguitos, que hay que empezar a cambiar. Yo no digo que la gente tenga que leer cómics, pero que lea, por Dios, para que cuando alguien haga una tirada no sea solamente de mil ejemplares, mil quinientos, dos mil, que hagan quince mil como mínimo. Y entonces podrá empezar a ser rentable el trabajo de gente tan excepcional como Pau. Y nada más, esto es todo. Hoy no me da tiempo a hacer ninguna tontuna final, porque estoy un poco cansado. Y tengo que editar esto rápido para que salga publicado con triantes. ¡Ah! Y se me olvidaba. El próximo día hablaré sobre los cristales del tiempo, por fin. Y cómo la gente que quiera hacerse con este cuento puede hacerlo. Porque como yo no lo edito, yo no lo vendo. El próximo día ya os pondré al tanto de cómo hacerlo. ¡Chao, chao, amigos! Y ya está. ¡Chao, chao! De verdad, no hay más. Nada de jun, 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 me estoy comiendo una tostada y haciendo ruidaco todo el rato. Ni nada, me voy a ir a corriendo a hacer ejercicio, ¿no? Ni, ni... No, nada. Ya está. Se acabó. Punto final. Ea. ¿Que ya está? Ea. ¡A apagar!